Justamente estamos festejando los 35 años este jueves aquí en el teatro razón por la cual la Asociación Argentina de Intérpretes, a Adi nos va a dar un pequeño reconocimiento pequeño por el formato, pero no porque sea pequeño el agradecimiento nuestro es enorme porque nos ayuda a seguir caminando estos premios que recibimos, estas distinciones realmente nos ayudan a seguir en el camino de la música Aide, ¿con qué se va a encontrar la gente mientras el grupo se va acomodando porque nos vamos a despedir con un tema musical? Bueno, mirá, se van a encontrar con un espectáculo distinto, como tratamos de hacer cada vez que nos presentamos en el teatro cada dos, tres años, va a haber música, va a haber poesía van a estar los chicos, va a haber un dúo de cámara que va a ser una obra de Guido para empezar en la noche oboe y violonchelo, que se llama Fantasía Ribereña va a haber, bueno, nuestra hija que es también quien hizo la letra de la canción que le da título al disco, hizo la poesía y dos trazos y bueno, ella va a tocar el bandoneón también y va a haber danza y tenemos gente trabajando sí, muchas sorpresas, hay otras sorpresas que no podemos decir gente que va a estar trabajando muy bien con iluminación, con sonido bueno, y el ámbito del teatro que es lo ideal para cualquier artista acá ¿Cómo es el espejismo cuando hay en principio? ¿Cómo es el espejismo cuando hay en principio? Si el cielo es más oscuro, noches iluminan, brilla limpio el lucero, certero alumbra, señalando el sentido de los que luchan, firmas poniendo el cuero como armadura, con mentiras y versos no se hace huella, tarde o temprano muere en la paredza. Destapada la olla se ven y tostrajo, que fingía ser pa' Dios en el amor.